Cerca de 120 congresistas de diferentes bancadas políticas firmaron una proposición pidiendo la eliminación del artículo 7 de la Reforma a la Justicia, radicada recientemente en el Congreso, la cual plantea preacuerdos para reducirle las penas a quienes cometan delitos graves contra nuestros niños. Sobre este tema hablamos en exclusiva con la Fiscal General de la Nación, porque el Congreso es el camino. El polémico artículo de la Reforma a la Justicia que ha causado revuelo y malestar en el Congreso es el 7, el cual señala, en caso de celebración de preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado o de allanamiento a cargo, se concederá la mitad de la rebaja de pena prevista en los artículos del Código de Procedimiento Penal. Yo les puse sobre la mesa una propuesta, saquen el artículo 7 de esta Reforma a la Justicia, no le den ningún beneficio a los violadores y asesinos de niños y nos sentamos a trabajar con los siguientes artículos. Si no lo hacen, entonces me van a tener ahí artículo por artículo tratando de hundirlo, porque son beneficios sencillamente para los delincuentes. Preocupados por los alcances de este polémico artículo, cerca de 120 congresistas firmaron una solicitud para pedir su eliminación. No es posible que se busquen beneficios para los que atentan contra lo más sagrado que tiene nuestra sociedad. Entendemos que hay unas cifras de impunidad que tenemos que atender con urgencia. Sobre este tema, al término de una reunión con varios senadores de la Comisión Primera, la Fiscal General de la Nación dijo que desde el ente acusador están abiertos a los consensos. Nosotros no tenemos ninguna postura radical ni en el 7 ni en ningún otro artículo. Nosotros en este momento estamos escuchando razones que pueden ser razones válidas de lado y lado. Hay opiniones divididas entre los mismos ponentes. La eliminación del artículo 7 deberá darse durante la discusión que en pocos días empezará en la Comisión Primera del Senado. Nosotros en este momento estamos escuchando.